Me siento todo nervioso Uy mapa chiquito de buscar y destruir Esto va a estar emocionante cabrones Ya me mataron Al fondo esta Pues mate a uno, falta uno Bueno Me apareci y me mataron Que no me conoces Tengo miedo Tengo miedo ¿Viste alguien Claude? Te voy a tirar aquí Uno queda Uno queda No, yo lo vi No, yo lo vi A la par mía estaba Pero no lo sabes usar Al revés andar Ah ok ok El solo estaba A puta de pasmado ahí No, yo lo vi No, yo lo vi No, yo lo vi Mira, mira, mira Uy mira como me mató Uy Uy Yo quería meter una granada y no puedo todavía Me voy a matar Mira me mataron Un segundo Arriba, bueno Escondete Claude Bien, bueno ¿Cómo puedes jugar con esa miraza? Tengo miedo Tengo miedo fíjate Ay que esto mapa yo voy a dormir, me escondo aquí No quiero salir No, me hubiera que no Estoy laggeando ¿Dónde es la esperanza? ¿Qué ahorita? ¿Dónde estaba ma eh? Enfrente, ¿no? Uh, mira, a ver, no lo vi ¡No! ¿Por qué estamos campeones aquí? ¡No, no, no! ¿Aquí quedamos aquí? ¡¿Qué botas aquí?! ¡Ah, claro! Te van a matar, pasmado Falta uno, falta uno, falta uno Ahí está, a la izquierda, ahí en B ¡Muerto! ¡Bueno, cabrón! ¡Let's go, baby! ¡Ah, hay que hacer más! ¡Hay que hacer que hacer cuando ya... ¡Esperarlo, esperarlo! ¡Un poquito, un poquito! ¡Tiquito, tiquito, tiquito! ¡Claro, bebé! ¿Y qué creo? Aquí, aquí campeón, aquí campeón, aquí campeón Tenga mi idea, tenga mi idea, permiso ¡Ahí está mi...! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Es la maté! ¡Uno queda, uno queda! ¡Ahí ven! ¡Aquí está en medio, aquí está en medio! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Tírame una colcha! ¡Tengo yo, baby! ¡Tengo yo, baby! ¡No le puedo tirar! ¡Uy! ¡Ahí viene uno atrás! ¡Muerta, muerta, muerta, muerta! ¡Tengo yo, baby! ¡Tengo yo, baby! ¡Ah, pero solo para mí! ¿Cuánto queda? ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Falta uno, falta uno! Aquí está, aquí está Lo asusté Papi Sisco, Papi Sisco Sí, sí, es que se merece el roto No, Fer, fíjate, la verdad Se puso arma Ah, pues Fer Sí No, claro El primero Chori salió, ¿por qué? Sí, Sisco Voy con vos, Chori Primera vez que juega este mapa, mamá Ya ve este mapa, viejo Pensé, pero es que es para el lado de la bomba, ¿no? Ajá ¿Por qué morimos? ¿Y explotó algo ahí o qué? Ajá Me mataste Me quedé como tonto Es nueva, ¿vale, Chori? ¿Me viste? Sí ¿Qué hiciste, Fer? ¿No? ¿En la mesa? ¿En la mesa? ¿En la mesa? ¿En la mesa? De arriba a la izquierda ¿Otra raza la izquierda? ¿En la mesa de Santibala? No ¿En la mesa? En la mesa de Santibala No, no hay ¿Qué hiciste, Fer? No sé, no sé qué hiciste, ¿verdad? Uy ¡Oh! Jodas Mir con clavo, porque ya ve que es el experto ¡Ah! ¡No jodajla! ¿Por qué? No pudiste saltar ahí Está bueno aquí... ¡Oh, wow! Al fondo está ahí, lo tienes y lo tienes ¡Muerto! Venga ¿Dónde está? Cuidado ¡Qué feo! ¡No! Por atrás Cuidado a la derecha ¡No! ¡A la derecha me mató! ¡Sí! Es que me mató a otro ¡Travieso! ¡Bien, Chori! ¡Bien, Chori! ¡No, no era él! ¡Ya sé! ¿Qué tal, Chori? Chori, te escucho muy callado, besita ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy viendo en vida de la ARG gameplay Ahorita ¡No! ¡Estás con tus amigos ahorita! ¡Más, ya llevo la bomba! Así que... ¡Cóbrame! ¡Me voy a ir para B! ¡Cóbrame, cóbrame! ¡Qué diablo me explotó! ¡Me agarran esa bomba! ¡Ahí está la ventana! ¡No! ¡Atrás! ¡Sí, sí! ¡Sí, atrás! ¡Qué cargada! ¡Ay! ¡Ah, qué mal timing! Buscar y destruir Cuidado, ¿eh? ¡Huela! Es que estoy cargando de control, man Qué incómodo, voy a racer Me asusté ¡Qué rigada, man! ¡Ay, ay, ay! Está loco, el tipo Es que es la gran accesibilidad Está mareado, me siento ya ¡Sí! ¿Qué es DPC? ¿Vas a cuenta de la usas? Toma, el 13 Algo así, ¿o? No, también, tal Pero no matas, ya ¡Mira a mí! Se siente como que Bien lento ¡Qué bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Bueno, Choli! ¡Uy, así es John Wick! ¿Cómo no lo va a matar? ¡Ah, John Wick! ¡Ah, weón! Sí, sí Ese era yo antes Yo ya estoy viejo No, ¿cómo era? ¿La pongo? Dale, dale Dale, dale Estoy en A Dale Dale ¡Clao! ¡P*** la puerta estaba! ¿Qué onda, qué onda? ¿Te ves bien guapa ahí? Gracias No lo vi, fíjate No, yo tampoco Lo vi primero ahí Estaba bien escondido Buenísima Buenísima Quedan dos, quedan dos ¿Falta uno? Por ahí está, Frank ¡Eh! Pensaste que la granada le iba a matar, ¿no? Sí, sí, sí ¡Cisco! Sí, sí Con este arma John Wick John Wick Sí Sí, él la merece Mota a todo el equipo Gracias por ver el video.